¡Polmitares! ¡Polmitares! No alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche la bala mi paz. No alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche la bala mi paz. No alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche la bala mi paz. Quisiera saber si puedo encontrar una forma mejor para sobrevivir. De madrugada empezaré a correr, a vomitar, sobre todo estupidez, vomitaré. Sobre todo estupidez, vomitaré, sobre todo estupidez. No alejándome de todo lo que me molesta. A tu manera nos harás morir, vomitaré. Sobre todo estupidez, vomitaré. Sobre todo estupidez. Seguimos siendo reyes y pasta, lo pasó un día sin saber de ti. A tu manera nos harás felices, a tu manera nos harás morir. No olvidaré, sobre todo estupidez. No olvidaré, sobre todo estupidez. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 itated. Todos los otros desdeIP, dentro de yλc y Andalva, Mod karma hasta final, Bob nena. Nos haré nada en Guardia, de toda la movida, ¡el reino musical! Las ollas con niños de hija, su fonte de servir, ¡perula para más! ¡Viva puti qué!, como Mayor devado a la Copa de rebata se está. ¡ действительно! ¡Sabe, chica, puta! ¿Sabe lo que pienso de ti? ¡Puta, cerda! ¿Sabe, chica, pita? ¡Puta, cerda! ¿Sabe, chica, puta? ¿Sabe lo que pienso de ti? ¡Puta, cerda! ¡Cerda, cerda, cerda, cerda!